Hola a todos y bienvenidos a Encaste Ganadero. Hoy nos hemos trasladado al estado de Hidalgo para conocer una de sus ganaderías. Estamos en la ganadería de Acapangueo y su propietario, don Jorge Cuevas, nos va a mostrar lo que es un herradero, además de muchas otras sorpresas. ¡Acompáñenos! ¿El herradero? ¿Qué significa el herradero? Se hace un destete al año y a ese año se le marca al becerro su número de nacencia y el fierro de la ganadería. Y se lleva un libro de registro, se ve de qué madre y de qué padre es la becerra. El tercabesta es el herradero. ¿En qué momento se hace el herradero? ¿Qué edad tienen las becerras? Un año, un año y dos meses, tres meses. Entonces se hace el herradero. Marina, qué día tan bonito en el campo obrado mexicano. Nunca había presenciado lo que es un herradero y la verdad es que es una experiencia maravillosa. Sí, la verdad que sí, además es una de las labores más importantes porque tienen que tener seleccionadas a todas las becerras para que sepan de qué madre y de qué padre venía. La verdad que es muy bonito y para ellos lo están disfrutando mucho. También tienen mucho trabajo porque en las becerras salen con mucha fuerza. Pero yo creo que es un día de celebración y de disfrute aquí en el campo. Es el objetivo de Encaste Ganadero, el llevarles los secretos, los detalles de lo que es la maravilla del campo bravo. Bueno, quiero que cuentes un poco la dificultad, la labor que estáis haciendo hoy aquí en esta ganadería. Bueno, hoy estamos cerrando. Es una de las tradiciones más antiguas en la ganadería y lo cual hacemos para marcar el ganado y llevar un registro del que llevamos desde el día de hoy que nacen. El día de hoy se les pone un número que va en el costado y con eso lo vamos a identificar. Hay que derribarlo y después marcarlo. Hay que tener mucho cuidado en la parte de los pitones y tratar con mucho cariño al animal para que no se vaya a lastimar. Sí, porque además en cualquier momento se puede dañar el animal y en eso tenéis especial cuidado. Sí, claro. Además ya sabes que los animales son los reyes del hogar, ¿no? Entonces hay que cuidarlos y mantenerlos en el mejor estado posible todo el tiempo que estén con nosotros. En enero, en febrero hacemos el herradero, que es cuando ya no hay moscas, ya pasaron un poco los fríos y van a empezar apenas el buen clima. Además creo que es un poco como un evento social aquí en la ganadería, ¿no? No sé si se reúne toda la familia como un día muy bonito, ¿no? Para celebrar. Sí, hacemos un día como tradición. Con el paso del tiempo el hierro de la ganadería ha ido cambiando, pero usted en este momento sigue errando con el hierro de su abuelo. Sí. Inicialmente eran las doces, cuando muere mi abuelo, mi padre le cambia el hierro y pone la E. Y por el tiempo, quién sabe por qué, ¿cómo se llama? Las doces caen en manos de Luis Olano y Carlos González. Y ellos tienen la ganadería allá en Michoacán y le ponen a Capangueo. Entonces Dios le dio la oportunidad de comprar ese hierro. Y vuelvo yo, yo hierro con el hierro de cosas más. ¿Vuelve todo al principio? Mi abuelo, exactamente, mi abuelo. Hemos visto muchísima presencia de los niños en el día de hoy aquí en la ganadería. En todo momento han participado, tanto del herradero como después de la tienda. Creo que es algo fundamental, ¿no? Para transmitir la afición desde que son muy pequeños y que empiecen a disfrutar del mundo del toro. Lo que tratamos es que hay que hacer fiesta y que nuestros hijos sigan nuestras tradiciones. Yo sé que a lo mejor habrá algunos muchachos, algunos de los hijos que no les gusten los toros, ¿verdad? Pero que no quede por usted, no, usted lo enseña. Por nosotros ahí está. Entonces tratamos de que todos nuestros familiares, amigos y eso, traigan a sus hijos para que se les inculque lo que es la fiesta de los toros. La comida estuvo deliciosa. Señora, muchísimas gracias por todas sus atenciones. Comimos maravillosamente bien también y en verdad nos hicieron pasar un día sensacional y sobre todo al público joven de Encaste TV. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto, es un honor haberlos atendido. Ojalá que regresen pronto. Muchas gracias. ¿Y esta es su casa? Esta es su casa. Gracias, ganadero. Los toros, los toros en los corrales andan inquietos, un capote en la noche. A la luz de la luna quiere torear, silencio.